Hola, ¿cómo están? Buenos días y bienvenidos. Soy Yossi y estamos comenzando con el horóscopo de hoy miércoles. Y como todos los miércoles y todos los días tengo consejos y un ritual, este es para protegerte de asaltos. En estas épocas todos los necesitamos, así que préstame atención, eso es más adelante. Ahora vamos a empezar con el primer signo del Zodíaco que es Aries. Aries, no imagines cosas donde no las hay. Hoy es un día para ordenar tu mente, conversar con esa persona y llegar a ese acuerdo. Los que tienen pareja, luego de una conversación no viene la calma, vas a tener ganas de pelear y es importante que bajes las revoluciones y pienses antes de hablar. Los que no tienen pareja, reaparece esa persona que te quiere conquistar, pero en verdad son dos personas y tú vas a tener que tomar una decisión. Tu número de suerte es el número uno, tu palabra clave la habilidad y tu color de suerte el verde claro. Seguimos con el signo de Tauro. Tauro día tenso, pero productivo. Vas a lograr que sea bienvenida una idea tuya y vas a poder hacer ese nuevo negocio. Los que tienen pareja, luego de una conversación viene la calma y se concreta un viaje. Los que no tienen pareja, analiza tus emociones y no juzgues a alguien que lo vas a alejar y luego te vas a arrepentir. Tu número de suerte es el número 14, tu palabra clave la comunicación y tu color de suerte el rojo. Seguimos con el signo de Géminis. Géminis, día fértil y productivo. Vas a firmar un contrato que has estado buscando. Los que tienen pareja, la comunicación fluye y la relación también que era lo que tú esperabas. Los que no tienen pareja, te vuelves a interesar en alguien y hoy tienes la oportunidad de volver a ver a esa persona. Tu número de suerte es el número 3, tu palabra clave la armonía y tu color de suerte el amarillo. Si en estos momentos quieres, buscas comunicarte conmigo, con mis expertas, para poderte ayudar, para poderte aconsejar, para ver juntas tu futuro y cambiar las cosas, ingresa a chatea con Yossi.com. Nosotras te estamos esperando. Continuamos con mucho más del horóscopo de hoy miércoles, pero como todos los miércoles y como todos los días, quiero compartir contigo este consejo. Lleva un cuarzo blanco con tres guairuros en una bolsita roja para evitar estrés. Te vas a sentir más tranquila en todo lo que hagas diariamente. Si quieres conocer más de mis consejos y por supuesto más de tu futuro, ingresa a chatea con Yossi.com. Nosotros seguimos con el signo de cáncer. Cáncer hoy es un día de mucho trabajo. Cuidado con los excesos. Trata de tranquilizarte. Los que tienen pareja, momentos muy apasionados que por fin recuperas. Ahora sí te sientes segura. Los que no tienen pareja, esa persona te aclara porque tú la has estado juzgando equivocadamente y vas a reconocer que te equivocaste. Tu número de suerte es el número cuatro. Tu palabra clave, la pasión. Y tu color de suerte, el morado. Seguimos con el signo de Leo. Leo, situaciones inesperadas que vas a manejar con habilidad. Tienes que confiar en ti mismo. Lo que importa es que creas en ti. Los que tienen pareja, tu pareja viene a buscarte con una sorpresa que te va a llenar de alegría. Los que no tienen pareja, no compitas para que alguien se fije en ti. Y espera, las cosas caen por su propio peso y esa persona ya se fijó en ti y tú ni cuenta te has dado. Tu número de suerte es el número nueve. Tu palabra clave, la confianza. Y tu color de suerte, el naranja. Seguimos con el signo de Virgo. Virgo, no te cierres en tus ideas. Escucha esa propuesta que viene para ti que es muy, muy interesante. Los que tienen pareja, tu pareja está haciendo todo lo posible por llamar tu atención y lograr recuperar el tiempo perdido. Los que no tienen pareja, no juzgues equivocadamente una situación, una reunión. Personas que están a tu alrededor porque ahí hay alguien que le gustas, que se fije en ti. Tú no te has dado cuenta, pero pueden hacer algo especial entre ustedes. Tu número de suerte es el número ocho. Tu palabra clave, el equilibrio. Y tu color de suerte, el azul. Si en estos momentos quieres, buscas, necesitas conversar con alguien que te escuche, que te entienda, que sepa lo que estás sintiendo, que pueda ver contigo tu futuro, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotras te estamos esperando. Y estamos de regreso con mucho más del horóscopo de hoy miércoles. Pero antes que nada quiero compartir contigo este consejo. Lava tus manos con agua florida, cáscaras de naranja y cáscaras de limón antes de recibir un dinero para que este se multiplique. Si quieres conocer más de mis consejos y también de tu futuro, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotros seguimos con el signo de Libra. Libra, por fin, esa deuda que te tenían pendiente se va a cancelar. Ese dinero llega a tus manos. Los que tienen pareja, no seas intransigente con tu pareja, no seas orgulloso. Este es el momento de ceder. Los que no tienen pareja, esa persona tiene una conversación pendiente contigo y hay que hablar. Tu número de suerte es el número uno. Tu palabra clave es el cambio y tu color de suerte es el dorado. Seguimos con el signo de Scorpio. Scorpio, lo que estás pensando es positivo. Exprésalo, proponlo porque va a ser bienvenido. Los que tienen pareja, tu pareja te ha propuesto salir de la rutina y es necesario que lo hagan. Los que no tienen pareja, un nuevo comienzo sentimental. Si aceptas, tu suerte va a cambiar. Tu número de suerte es el número 10. Tu palabra clave es el cambio y tu color de suerte, la naranjado. Seguimos con el signo de Sagitario. Sagitario, buenas noticias con respecto a ese viaje que vas a hacer. Los que tienen pareja te está presionando demasiado. Tienes que ponerle un pare. Los que no tienen pareja, te gusta esa persona y no sabes cómo decírselo. Pues este es el momento de hacerlo porque eres correspondido. Tu número de suerte es el número 21. Tu palabra clave es la realización y tu color de suerte, el fucsia. Si quieres conversar conmigo o con alguna de mis expertas en estos momentos para aconsejarte, ayudarte y poder ver juntas tu futuro para mejorar y cambiar muchísimas cosas, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotras te estamos esperando. Continuamos con mucho más del horóscopo de hoy miércoles. Así es. Nos encontramos ya con el signo de Capricornio. Capricornio evita discusiones con compañeros de trabajo. Hoy tienes obligado que trabajar en equipo. Los que tienen pareja, la propuesta de tu pareja cambia tu manera de ver las cosas en la relación. Vas a poner más de tu parte. Los que no tienen pareja, esa persona insiste contigo y hoy vas a aceptar. No te vas a arrepentir. Tu número de suerte es el número 13. Tu palabra clave, el cambio. Y tu color de suerte, el rojo. Seguimos con el signo de Acuario. Acuario, hoy es un día para concretar algo. Solo te tienes que sentir seguro de lo que haces para encontrar el éxito. Los que tienen pareja, evita discusiones y sobre todo por algo material. Los que no tienen pareja, esa persona regresa con buenas intenciones y tú vas a estar feliz. Tu número de suerte es el número 19. Tu palabra clave, el éxito. Y tu color de suerte, el azul. Seguimos con el signo de Pisces. Pisces, buenas noticias con respecto a ese reconocimiento que has estado buscando. Los que tienen pareja, cuidado, estás tratando de una manera equivocada a tu pareja y tu pareja se está cansando. Los que no tienen pareja, cambio de planes con respecto a un encuentro que se va a llegar a dar, pero más adelante esa persona se comunica contigo, confía. Tu número de suerte es el número 20. Tu palabra clave, la comunicación. Y tu color de suerte es el lila. Por supuesto, nosotros pasamos a este poderoso ritual para protegerte de asaltos y robos. Primero vas a encender una vela blanca donde vas a escribir en ella tu nombre, fecha de nacimiento completo y lugar de nacimiento. Vas a impregnarla con agua de cananga y la vas a encender y la vas a rodear de ruda, hembra y macho. Y luego te vas a pasar un atado grande de ruda, hembra y macho que vas a impregnar con agua de cananga y esta vez le vas a agregar agua florida 21 veces por todo tu cuerpo de arriba hacia abajo, 21 veces. Y luego vas a quemar la ruda y la vas a botar fuera de tu casa en una bolsa negra. Estarás protegiéndote así de asaltos y de robos. Esto lo puedes hacer una vez al mes y estarás liberado y la vela vas a dejar que se consuma también. Hazlo con mucha fe que es la clave de la magia. Si quieres conocer más de mis consejos, de mis rituales y de tu futuro ingresa a chateaconjossi.com Nosotras con mucho cariño de verdad te estamos esperando.